¡Ya! ¡Ya te vi! ¡Belí! 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 Dime, tú sirvías a mí No sé, dime, canto, screen Te alejé de tu amor No quiero pensar que se puede cambiar La luna llena por el sol Que no me quise en total Se fue como el viento porque acabó Buenas noches Monterrey ¿Estamos listos para arrancar? ¿Estamos listos para arrancar?